Las estrellas amarillas van a cumplir con su objetivo cuando comiencen a desaparecer. Lejos de eso, cada vez son más. Y Santa Fe sumó una nueva, con el dolor de los familiares de la víctima, con el dolor a flor de piel y la pérdida del que ya no está. Que el dolor se transforme en mensajes concientizadores. Eso representa cada estrella amarilla que marca el lugar donde hubo un accidente fatal. Los accidentes viales la mayoría son evitables. Y una estrella es lo que trata de hacer ver que la persona que ve una estrella sepa que ahí falleció una persona que tenía la posibilidad de tener vida. Y en este lugar específicamente que hay muchísimo tránsito, es más, en el rato que estuvimos también vimos muchas maniobras imprudentes en un cruce que es bastante peligroso. Exactamente. Exactamente falta el uso de casco, la velocidad, los semáforos en rojo que pasan. Y bueno, después tenemos la otra parte que son las picadas de moto, que sabemos que existen y por lo cual estamos peleando. También está la ordenanza de cero alcoholemia, que estamos en esa lucha de que va a salir. Así que estamos varias ONG trabajando para esto. Y también varios grupos de estrellas amarillas que son más de 460 en toda la Argentina. Carina, desde que comenzaron aquí en Santa Fe, ¿cuántas estrellas ya han pintado? Son 36 estrellas en distintos lugares, tanto en ciudad como en ruta. En ruta también, 19 y 34. Jonathan Acevedo murió a los 30 años, el 18 de marzo del año pasado, mientras transitaba con su motocicleta en la esquina de Estanislao Ceballos y Doctor Zavalla. Me costó aceptarlo, porque todavía me cuesta asumir. Y bueno, me decidí a ser la estrella a través de ellos. Y me parece una buena idea, porque él en ese momento venía sin casco. Salió de mi casa con casco, pero se ve que en el transcurso de acá se lo sacó. Y cuando tuvo el accidente lo tenía en el brazo. Tal vez si tuviese el casco se hubiese salvado, pero solamente Dios lo sabe. Pero el casco hubiese sido importante. Desde el dolor, que por supuesto transitaron las familias, en su caso era su mujer. También esto es un mensaje, ¿no? Es poder, a partir de ese tremendo dolor que pasaron, transmitir para tratar de evitar eso. Para evitar otra familia que tenga el mismo sufrimiento que uno siente. Perder un ser querido es muy feo. Y te lleva mucho tiempo recuperar. Yo salí adelante por mis hijos, mis amigos, que nunca me dejaron. Y salir adelante, pero es muy feo, es muy difícil. Gracias. Gracias.